Bueno, tenemos a primera hora a Elena Rodríguez, que es profesora de formación y administración laboral del Instituto Río Tormer de Salamanca, que está colaborando ahora habitualmente con la Dirección Provincial de Castilla y León y con la Dirección General de Formación Profesional, que tiene un largo recorrido en estos temas. Ella incluso estuvo trabajando con nosotros en los proyectos de innovación del año 2011, estuvo valorando esos proyectos en el equipo que se formó en aquel momento y va a hablar de algo que tenemos todos muy presente, que es las competencias profesionales 4.0. El lunes os comenté que dentro del Instituto de Cualificaciones teníamos ya un observatorio específico, el observatorio 4.0. La Dirección General de Formación Profesional, a través de su dirección de ordenación e innovación del FP, está haciendo cursos de especialización basados en el 4.0. Y yo creo que el 4.0, que dentro de poco tiempo será 5.0 y dentro de unos años X.25, pues yo creo que es algo que impregna transversalmente a todos. El amor de bits, de bytes, de megabytes, de kilobytes, de terabytes, de blockchain, de un montón de conceptos que a veces nos resultan difíciles de comprender. Y yo creo que el enfoque que le va a dar Elena es algo que realmente a mí me parece que es fundamental y es que detrás de todas esas tecnologías y de todos esos datos que están circulando por la red, que permanecen en la nube y que facilitan mucho los procesos productivos y los de prestación de servicios, hay personas. Y que eso es lo realmente importante, que detrás de todo eso hay personas y entre esas personas pues estamos nosotros como profesores, nosotros como responsables de la educación. Elena, cuando tú quieras. Muchas gracias. Bueno, Mariano, voy a levantarme. Vale. Vale. Estáis ahora mismo en equipos. Habrá un primer momento en el que yo haré una introducción teórica, pero luego me gustaría que todos pusiéramos un poco en práctica esas competencias 4.0. ¿De acuerdo? Lo digo porque algunos estáis girados hacia allá. Quizá ahora es más cómodo mirar hacia aquí para no romperos el cuello. ¿Se me oye así bien? ¿También de pie? ¿Sí? Va. Bueno, pues como decía Mariano, hablamos de Revolución 4.0 y eso tiene que ir asociado a personas, porque al final lo que hacemos nosotros es educar a futuros profesionales. Lo que sucede ahora es que vivimos un cambio acelerado en este momento en el que incorporamos tecnologías a velocidad de vértigo y esa incorporación de tecnología se ha multiplicado de manera exponencial. Por poneros un ejemplo, a ver si alguien me sabe decir cuánto tardó el teléfono fijo en llegar a los 100 millones de usuarios. ¿Una década? ¿Alguien da más o menos? ¿Más? ¿20 años? ¿100? ¿Bien? Ya no damos más, ¿vale? 75 años. Tardó el teléfono fijo en alcanzar los 100 millones de usuarios. Pero el teléfono móvil tardó solo 16 en alcanzar esa misma cifra. Posteriormente vendría Internet, que solo le costó 7 años. A WhatsApp, 4 e Instagram, que de esto saben bien nuestros alumnos, ha tardado dos años en alcanzar esa misma cifra. Por tanto, lo que nos damos cuenta en esta revolución tecnológica, porque hemos vivido varias, y como dice Mariano, hasta cuál llegaremos, más que la primera, la segunda o la tercera, es que en esta, la velocidad es lo que determina el cambio. La velocidad en la que vamos incorporando tremendamente esas tecnologías. Y ante este cambio, lo que podemos hacer es elegir ser espectadores, pero si elegimos ser espectadores, nos vamos a perder el cambio. Si somos protagonistas y abrazamos el cambio, podremos vivirlo, podremos construirlo, y podremos ayudar a que nuestros alumnos construyan ese futuro. Os voy a invitar a que hagamos un viaje en el tiempo, demos marcha atrás en esa máquina del tiempo en la que nos acabamos de meter, y me gustaría que estéis atrás 20 años. Bueno, 20 años porque yo llevo 20 cursos dando clases, ha sido mi curso número 20, y preparando la charla, pues pensaba cómo habían sido mis comienzos. Si alguno daba clase hace 20 años y además iba a conciertos, o no daba clase pero iba a conciertos, esta imagen le sonará habitual, ¿verdad? Vale, pues el año que yo empecé, en el 98, apareció Google. Y yo le dije, ¿qué hacía yo antes de Google? ¿Dónde buscaba yo las cosas? Yo no me acuerdo. Vale, mirad, hace 20 años las redes sociales no existían. Las plataformas de economía colaborativa no estaban en la cabeza de nadie. Y para hacer lo que hoy hacemos con un teléfono móvil, necesitábamos una maleta llena de cosas. Pero os digo más, si echamos la vista atrás, hace 50 años, justo en el 69 llegó el hombre a la luna. Fijaros en el dato. El teléfono móvil que llevamos en el bolsillo es 100.000 veces más potente que la tecnología que llevó el hombre a la luna. Y cómo se pusieron a ir. No, qué arriesgados con esa tecnología tan precaria. Seguro que en un futuro dirán lo mismo de nosotros. ¿Cómo hacían eso con esa tecnología tan precaria? ¿Por cómo evoluciona el mundo? Hoy en día vivimos en un mundo hiperconectado y lo sabemos bien por nuestros alumnos. Están acostumbrados a compartir todo en tiempo real con mucha gente gracias a esa tecnología. Si hay una palabra que hoy en día está en boca de todos es esta, diproducción. Da igual el sector en el que pensemos, que puede llegar alguien con un modelo de negocio diferente que lo cambie por completo. Y si no, mirad nuestra vida diaria, que está llena de ejemplos. Uber, Spotify, Airbnb, Amazon, Netflix. Ni viajamos de la misma manera, ni escuchamos música de la misma forma, y así con todo. Y esto está ya en nuestra vida diaria. Mira, yo lo pienso con mis alumnos. Entre los alumnos que tengo, un grupo que cojo siempre es Electroneta. ¿Vale? Estaba pensando en los proyectos que hemos hecho últimamente y a nosotros nos gusta buscar siempre una persona real, lo llamamos cliente, ¿vale? Entre comillas, buscar un cliente real con el que desarrollar nuestro proyecto. Y el año pasado, una empresa, un servicio de prevención de riesgos, que se dedica a la formación, nos pidió que le prototipáramos un sistema de simulación virtual para la extinción de incendios. Lo que se da cuenta la gente. En mi centro también tenemos el ciclo de prevención de riesgos, así que lo conozco muy bien. Cada vez que queremos hacer una práctica de simulación de incendios, tenemos que quedar con los bomberos, vaciar todos los extintos del instituto, rellenarlos, con lo cual, el coste en dinero, en riesgo y en todo lo demás, y en tiempo. Si tú tienes un sistema simulado como el que le desarrollamos nosotros a esa empresa, bueno, pues te ahorras mucho. Aquí está Arón, mi alumno, probando el simulador que le desarrollamos. Os cuento cómo era la cosa. Tú te pones unas gafas de realidad virtual, tiras unas tarjetas encima del objeto que tú quieras ver, que está en incendio, y con tu simulador puedes maniobrar la postura, la intensidad, el tiempo, todas las veces que quieras, porque no se va a gastar. Entonces, esto supone un ahorro de costes, un sistema seguro, y más implicación del personal, porque todos pueden practicar, además ensayar todas las veces que quieras. Bueno, pues esto fue lo que, en colaboración con mi compañero, tengo que decirlo, Miguel Ángel Casanova, de electrónica, porque yo todos los proyectos los tengo que hacer con mis compañeros técnicos, porque yo no puedo llegar a tanta técnica como esta, desarrollamos a esta empresa. Esto, hace 20 años, yo con mis alumnos no lo hacía. La realidad virtual no estaba como una demanda de las empresas. Hoy en día es muy normal que las empresas pidan simulación en los procesos formativos. De hecho, nos pidieron más cosas, esa empresa. ¿Por qué? Porque quieren optimizar su manera de formar a los trabajadores. Yo pensaba, ¿y esto dentro de 20 años va a ser así? ¿Cómo será el mundo dentro de 20 años? Seguro que miraré atrás y diré, ¿qué hicimos sobre realidad virtual? ¡Qué pobre era! Y ahora me parece que es la bomba. A lo mejor es un holograma que vamos a ir pasando de unos a otros. Yo qué sé. ¿Por qué digo yo qué sé? Porque no lo sabemos. Por mucho que los profesores nos lo propusiéramos, no podemos dotar a nuestros alumnos de los conocimientos que van a necesitar dentro de 20 años porque la mayoría de ellos no se han inventado, no existen todavía. Pero igual que hace 20 años nadie pudo prever el impacto de Internet y las tecnologías móviles en nuestra vida. Si a mí alguien me dice hace 20 años que voy a relacionarme en una red social, Twitter, ¿cómo me relaciono ahora? Que todo lo aprendo ahí. Todo. Sí. Es un centro de mi plan, ¿vale? Es un centro de aprendizaje en mis listas de Twitter donde tengo mis referentes. con gente desconocida que no conoce de nada. Dentro de 20 años puede ser. Por tanto, ¿qué podemos hacer los profesores si eso no lo podemos hacer? ¿Dotarles de esos conocimientos? A mí es una de las cosas que más me preocupa cuando terminan los chicos. Darles las competencias y las capacidades para querer seguir aprendiendo y el deseo de querer crear este futuro. Porque al final lo que yo quiero es que ellos crean, que pueden crear ese futuro que está en sus manos. En nuestras jaulas está el futuro descubridor de... Por tanto, algunos dicen que no es que vivamos en una época de cambio, sino lo que estamos viviendo es un cambio de época, que es mucho mejor. Como diría Darwin, no van a sobrevivir los más fuertes, sino que van a sobrevivir los que sepan adaptarse. Estamos en eso, ¿no? Los profesores estamos en ese me quiero adaptar. ¿Y qué pasa con el futuro del trabajo? Tan ligado a la formación profesional. Bueno, pues los estudios hablan de que debido a la automatización se perderán 75 millones de puestos de trabajo. Pero es verdad que al mismo tiempo van a ir surgiendo 133 millones de nuevos puestos. Por tanto, si echamos la cuenta, arroja un saldo favorable a favor de la creación de empleo de 58 millones de puestos de trabajo. Es decir, que no podemos decir que nuestros alumnos se quedarán sin trabajo. Eso no lo podemos decir. Lo que sí que podemos decir es que se quedarán sin trabajo tal y como lo entendemos y lo conocemos ahora. Es decir, que lo más probable es que trabajen en los mismos empleos pero de una manera muy diferente. Lo que está haciendo la tecnología no es destruir empleos sino transformar perfiles. Y, bueno, también hay gente alarmista que dice que nuestro empleo nos lo va a quitar un robot. Yo creo que más que nada nos lo va a quitar un trabajador que se lleve mejor con el robot que nosotros. Porque el futuro va a ser una interacción hombre-máquina muy simbiótica. Lo que sí que está claro estas son previsiones para 2022. Que las competencias profesionales que se necesiten en 2022 van a ser muy diferentes a las que venimos viendo hasta ahora que se han necesitado en el empleo. Si miramos de qué competencias se están hablando hay muchas clasificaciones. Yo me he fijado en la del Foro Económico Mundial porque está bastante extendida se está hablando de ella en todos los países. Entonces, si me permitir nos vamos a basar en esta clasificación. Voy a leer las 10 competencias fundamentales que se van a pedir en el empleo en 2020. Dice solución a problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, trabajo en equipo, inteligencia emocional, criterio y toma de decisiones, orientación al servicio, capacidad de negociación y flexibilidad cognitiva. Algunas cosas que nos vamos a dar cuenta comparando con el mismo estudio que hizo el Foro Económico Mundial en 2015. Dejaros la creatividad, el subidón que ha pegado de estar la última a ser la tercera competencia más requerida. Pero la creatividad no ligada a ninguna expresión artística, que siempre nos vinimos a eso. La era de la innovación va a favorecer a todos aquellos que sepan resolver muchos problemas de manera creativa. En el futuro nos vamos a enfrentar a problemas medioambientales, que ya estamos viendo, de salud, de edad, que cada vez somos más mayores, y todos ellos van a requerir soluciones creativas porque son problemas muy complejos. Por eso ese gran subidón que pega a la creatividad. entra la inteligencia emocional como una de las competencias demandadas. Antes no estaba. Antes estaba la capacidad de escuchar. Ahora es algo mucho más complejo. Es saber manejar tus propias habilidades y las habilidades con los demás para trabajar en entornos complejos. Y también aparece la flexibilidad cognitiva. Pablo se ha hablado de Lean Startup, ¿verdad? Necesitamos ser muy flexibles. En un entorno incierto, en un entorno cambiarse, en un entorno rápido, necesitamos ser muy flexibles y cambiar. No puedes esperar a tenerlo todo desarrollado. A mí a veces me da un poco de vergüenza los prototipos que enseñamos a la gente. Pero si no enseñamos ese prototipo cuando queramos enseñarlo bien hecho por mis alumnos que no trabajan a producción, puede ser que la empresa ya no lo necesite o que ya haya salido otra cosa. Porque mis alumnos ahora están con IoT, con Internet de las Cosas, están con realidad virtual, pero dentro de dos años quizá eso ya esté superado. Por tanto, tenemos que ser muy ágiles y aprender lo que se llama un aprendizaje experto. Ir buscando información y aprender con ella para poder cambiar, ser flexible. y a la vez que aprendes vas trabajando. Bueno, pues estas diez van a ser nuestras habilidades. Esto lo dice el director de recursos humanos de Google. Es un poco impactante, pero por poner una empresa prototípica de sus tiempos y lo que piensan de la gente a la que contratan. Mirad, él decía el expediente académico no sirve para nada. El titular ya es impactante. Después de dos o tres años tu habilidad para desempeñar tareas en la empresa no tiene ninguna relación con lo bueno que eras en la escuela. Necesitamos gente a la que le guste averiguar cosas para las que no hay una respuesta obvia y eso nos enseña. Entonces, no es que estén diciendo no queremos titulados, sino que estamos diciendo no solo te van a pagar por lo que sabes, sino por lo que sabes hacer con lo que sabes. A mí me gusta ir mucho a fueros de empresarios del sector, que os digo, de la electrónica y veo lo que comentan esos empresarios. Preguntan a los chicos cuando se van a contratar bueno, ¿y en qué estás ahora? ¿En qué lenguaje de programación te gustaría seguir aprendiendo? ¿Estás en alguna comunidad de profesionales de tu sector? ¿En qué te gustaría seguir progresando? ¿Por qué? Porque el lenguaje de programación de ahora se va a quedar obsoleto la noche que viene. Quieres saber si la persona tiene inquietudes por seguir aprendiendo, por seguir formándose y si está metido en el mecanismo de la autoformación, del seguir aprendiendo toda la vida. Cuando el tiempo era de otra manera, esta imagen nos valía, ¿vale? La de un trabajo para toda la vida, la de un sueldo seguro, la de una formación inicial que te valía casi para siempre, pero en un mundo tan cambiante como el actual, ese modelo ya no nos vale. El mercado laboral está demandando una manera de trabajar en las organizaciones y eso tiene que también cambiar la manera en la que nosotros formamos a nuestros alumnos. Ya no hay cambios lentos, en estos cambios rápidos necesitamos aprender continuamente, constantemente, veloz y a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque el mundo nos lo está pidiendo. Como dice Bauman, vivimos tiempos líquidos y frente a la sociedad sólida la sociedad líquida se adapta, fluye y dice Bauman, muy bien dicho, en Educación para un mundo líquido que el propósito de la educación ¿cuál es? La educación de los jóvenes para la vida, una vida de acuerdo con la realidad que ellos van a vivir. Por tanto, nuestra educación y la que les damos tiene que ser una educación acorde con el mundo que ellos se van a encontrar cuando salvan. porque vivimos en la época del desconocimiento. Eso es como surfear y coger la ola, ¿no? Lo que tienen que hacer nuestros alumnos es coger la ola continuamente. En ese mundo de incertidumbre necesitamos enseñarles a coger la ola, adaptarse, fluir. Y es verdad que este nuevo mundo va a necesitar profesionales preparados con las competencias, actitudes y actitudes necesarias para trabajar en él. Y la formación profesional es cierto que está contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país y a la competitividad de nuestras empresas. En habilidades técnicas, lo que llaman las hard skills, ¿verdad? Pero junto a esas habilidades técnicas, nos estamos dando cuenta que cada vez más las empresas están demandando habilidades sociales, transversales, soft skills, hay muchas maneras de llamarlas. Y esas son más bien competencias del profesor de FOL porque las tenemos explificadas en nuestro currículo. Se dice que las competencias o habilidades sociales son las reinas del 80 o 90% del éxito profesional de los trabajadores. Es decir, que tú accedes a un puesto de trabajo por tus competencias técnicas pero lo conservas gracias a tus competencias transversales, generalmente. Y si no, os voy a poner un vídeo que ha hecho Técnica, el centro de investigación del País Vasco que a mí me gusta mucho. Si algunos sois tutores de FCT entenderéis lo que le pasa a este chico, ¿vale? Cuando un tutor de FCT va a una empresa y habla con la empresa y qué quiere para sus prácticas o para su posible contrato laboral. Os lo pongo, ¿vale? Hoy visito otra empresa. Para nosotros como profesores es importante escuchar de primera mano qué necesitan las empresas, qué esperan de nuestros alumnos. Nosotros en la empresa queremos gente autónoma, gente responsable, adaptable, creativa, proactiva, innovadora, tolerante. Que sepa, sobre todo, trabajar en equipo y que sepa adaptarse a nuevos entornos. Que tenga, además, capacidad de expresarse y entender otros idiomas. Que tenga respeto por el medio ambiente, esto también es importante para nosotros y que, bueno, pues pueda desenvolverse en entornos conflictivos y pueda resolver problemas con ganas de trabajar. Lo que se dice una persona baja. Queremos gente tolerante. Nosotros en la empresa autónoma, gente responsable, ganas de trabajar. Queremos gente adaptable, creativa, proactiva, innovadora, que sepa adaptarse a nuevos entornos. Gente responsable. Una persona maja. 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 ¿Os suena algo a la empresa a la empresa? A la empresa no le hables de soft skill, ¿vale? Ni de flexibilidad cognitiva. Se entiende fenomenal cuando dice un chico majo. Pues este vídeo me encanta. Bueno, ¿qué entendemos por competencias? Por irnos centrando un poquito. Ser competente es utilizar de manera combinada conocimientos, destrezas, actitudes y actitudes en el desarrollo personal, la inclusión y el empleo. Es decir, el saber, el ser capaz y el saber cómo. Y bueno, de esto se habla ahora, ¿no? De la formación en competencias. ¿Y cómo sabemos que nosotros formamos bien en competencias a nuestros alumnos? La única manera que existe de demostrar que tienen esas competencias es a través de la acción, ¿verdad? Es a través de ponerlo en un contexto real y relevante. Hacer lo que se llama experiencias de aprendizaje. Ya no es transmitir contenidos, eso es saber. Pero hemos dicho que las empresas van a pagar a nuestros chicos por lo que saben hacer con lo que saben y eso es tener competencias. Poner todo en valor en un contexto real y relevante. También teniendo en cuenta, imagino que todos habíamos visto la charla de Víctor Cooper, lo que él llama el efecto actitud. Y esto es muy importante. Y parece que las actitudes vienen de serie, que el chico majo viene de serie. Hombre, pues también se puede ensayar, se puede entrenar, puede mejorarlo. Porque como está visto, los conocimientos y las habilidades suman, pero las actitudes multiplican. El efecto multiplicador de una actitud eso es vital para conservar y acceder a un empleo. Entonces, vamos a echarles una mano, vamos a ayudar a nuestros alumnos a que el tiempo que estén con nosotros practiquen lo más posible estas actitudes, porque se pueden practicar. Ya se han hablado Jesús y Pablo de los nomas, ¿verdad? El conocimiento es el nuevo capital. Por tanto, los profesionales del conocimiento van a tener muchas menos posibilidades de ser sustituidos. Yo les digo a los chicos que queremos ser un trabajador de marca blanca o un trabajador que deje huella. Entonces, esos son los profesionales del conocimiento que no están valorados tanto por lo que saben en sí, sino por el valor que pueden aportar a la organización en la que se integran. Porque en un mundo cambiante como el actual ya no podemos hablar de empleo. Y se supone que van a cambiar de media a ocho veces de puesto de trabajo. Tendremos que hablar en este mercado tan cambiante de empleo, no. Pasar del empleo a la empleabilidad como la capacidad de nuestros alumnos de ir formándote, adquiriendo esas habilidades que ellos van a necesitar en el futuro en el mercado laboral. Por eso digo que a mí me angustia cuando se van. Yo cuando me despido el 2 de segundos con esta pena que te despidiste yo digo ¿les habré dado las habilidades necesarias para que ellos puedan seguir formándose el resto de sus vidas? Porque si quieren ya no van a seguir estudiando de manera formal sino lo que van a llevar a cabo es todo un aprendizaje informal que tienen a su alcance en las redes o en cursos en los que ellos muy probablemente no. La verdad. Las habilidades humanas lo que sí que está claro es que a medida que las máquinas vayan automatizando procesos las habilidades humanas van a mantener o sobre todo van a aumentar su valor. Nosotros dejaremos de hacer actividades repetitivas y nos dedicaremos a lo que nos hace de verdad humanos y relacionarnos con otros en las organizaciones. Lo que está claro en esta era es que todo aquello lo que está claro es que todo aquello que no se pueda automatizar tendrá un valor incalculable. Entonces hagamos lo que se nos da bien ser personas y aprender a trabajar con personas porque el resto las máquinas nos van a superar en todo porque para eso se han hecho las máquinas para trabajos repetitivos y estructurables. Os voy a repetir ahora ya empieza vuestra parte práctica ¿vale? Vamos a repetir las habilidades que se supone que tenemos que tener desarrolladas para 2020 ¿por qué? Aquí os cuento cómo va a ir la dinámica de esta mañana. Bueno, pues el Foro Económico Mundial está muy preocupado y piensa que los futuros profesionales los chicos no se están formando en esas competencias entonces va a nombrar un comité soft skill un comité a nivel mundial y casualmente vosotros habéis sido los seleccionados pero claro solo puede quedar uno ¿vale? Entonces del comité soft skill vamos a acabar en el comité full skill somos nueve equipos ahora mismo y vamos a ver qué tal se os da todos en el medio tenéis el material que vais a necesitar lo dejamos ahí por ahora ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir consiguiendo insignias todos tenéis al lado de los globos que eran para señalar los equipos un mapa tenéis vuestro mapa del talento cada equipo tiene su mapa del talento lo que vais a hacer es ir ganando insignias debería haber diez insignias pero la cuatro y la cinco las he puesto juntas entonces bueno el equipo que más insignias consiga será el comité full skill que necesita el foro económico mundial para lograr su objetivo pero ojito que se nos acaba el tiempo os he dicho que eran las competencias 20-20 como dijo Sabina el otro día está a la vuelta de la esquina entre el verano y que nos metemos en septiembre el 2020 ya ha llegado así que vamos a tener que aligerar la mañana para poder conseguir insignias y ser el futuro comité full skill voy a abrir un vídeo sobre estas competencias para descargarse un vídeo del foro económico un vídeo conmigo mapa del talento es este, lo tenéis en la pared colgado insignias son estas a ver cuantos tenéis todas y vamos a tener un bot que nos va a ir dictando lo que vamos a hacer no un bot como el de Sabina esto solo es un juego pero aprenderé y este bot nos va a ir diciendo cuáles son nuestras pruebas la primera gestión de personas y trabajo en equipo bueno lo que nos dice este bot es lo siguiente deberéis elegir un nombre para el equipo y después repartir roles para cada una de las personas que lo componéis adelante traduzco a versión humana a ver os lo explico yo traduzco a idioma humano a ver ya os decía que mi voz no está tan desarrollado con el de Sabina lo he hecho con una aplicación móvil que solo me ha transformado la voz ¿vale? veis lo malo que ha sido lo que es el trabajar estas instrucciones son claras y esto va por tiempo va por rapidez instrucción 1 voy a coger la de un equipo ahora os lo devuelvo os tenéis que dar un nombre al equipo esto tiene una instrucción de cómo ponerlo no tomamos nada todavía hasta que no termine para ir todo esto a la vez un nombre al equipo abrís el sobre que os ha facilitado el foro económico mundial y hay unos post-it en los post-it hay 6 roles los que sois 5 alguien tiene 2 3 equipos son 5 alguien tiene 2 roles o repartir los 6 roles como es el post-it ponéis vuestro nombre y os lo pegáis dos cosas que hay que hacer nombre al equipo escribirlo en este folio doblarlo y ponerlo encima de la mesa del coordinador coordinadora poner el nombre en el post-it de cada rol el que tenéis cada uno y pegaroslo el primer equipo que haya terminado el coordinador tiene que levantar esto los que yo vea levantados estos los primeros se ganan la insignia preparados listos ya a mí me gusta trabajar con ellos siempre os voy poniendo todo un ejemplo siempre trabajo en equipo y como la clase ya está colocada así cuando entran todo el mundo tiene pegado en su mesa el rol que tiene se siente anda ya directamente en su rol no estamos en sillas estamos en mesas la clase colocada en cooperativo y así cada uno yo además lo hago de tal manera que sé dónde están los coordinadores dónde los portavoces y así sé exactamente a ver portavoces y sé exactamente dónde está todo el mundo y puede referirte a la gente haciéndolo responsable de un cargo ellos llevan su cuaderno de equipo el que lleva el porfolio del grupo lleva el porfolio del grupo el que coordina coordina y yo al día siguiente le digo coordinador cómo ha ido secretario apunta en el cuaderno y pides cuentas un poco al que es el responsable de ese equipo vale por eso era lo de los roles también para contaros que en el aula suelen funcionar muy bien cuando trabajas en el equipo porque les das una responsabilidad y luego rinden cuenta la insignia que tenemos que pegar es la de 4 y 5 que es la de gestión de personas y trabajo en equipo era esa vamos a avanzar ¿de acuerdo? cuando ya tenemos los equipos tenemos los coordinadores viene el foro económico y nos plantea un problema porque quiere que pongáis en juego esta competencia la de resolución de problemas al lado os voy poniendo otra vez el listado para que vayáis ubicando esta es la competencia número uno se supone que la más importante que para eso es la número uno vamos a ver qué tal nos sale el problema que nos plantea el foro económico es este un problema que hay en muchas empresas que es el estrés el agotamiento la mala alimentación el sedentarismo y un mal ambiente de trabajo entre otros son las principales causas de baja laboral por enfermedad común de la elevada rotación del personal y de la dificultad para retener talento esto es un problema que se encuentran en las empresas que existe lo que nos piden es que hagamos una propuesta de empresas saludables si nosotros formamos trabajadores que tienen un comportamiento y una vida saludable quizá las empresas sean más saludables ¿por qué? esto es algo que ha lanzado quizá conozcáis el Instituto Nacional de Seguridad y Salud que es la red de empresas saludables que tienen buenas prácticas y también hay un certificado AENOR a mí me he tirado lo del certificado porque soy la responsable de calidad de mi centro pero no hace falta estar certificado en AENOR sino simplemente pertenecer a esta red pero hay muy pocas empresas en España sobre todo imaginaréis que son las grandes lo que quiere el Instituto es lo siguiente conseguir no solo empresas seguras que cada vez son más seguras sino empresas más saludables es decir anticiparnos si la empresa es más segura entendiendo por salud este concepto de la OMS que es la completa lo que pone ahí no es la ausencia de enfermedad sino el completo estado de bienestar físico mental y social con ese sentido amplio bueno antes de contar cuál es vuestro reto os voy a contar una cosita que hago yo en clase por si os sirve ¿vale? lo llamo así lo llamo el reto de los 21 días ¿por qué? porque cada 21 días se supone hay una teoría que se transforma en un hábito puede ser que sí puede ser que no pero queda muy bien lo de los 21 días y lo llamo cada día una montaña lo hago de dos maneras yo les pido que durante 21 días se pongan un reto hay veces que no son retos de salud pero en este caso voy a hablar del reto de salud porque aquí aprovecho a los técnicos superiores en prevención de riesgos que primero lo hago con ellos y luego ellos hacen de mentores de mis alumnos de automoción electrónica y mentoriza hacen de profesionales de mentor de ese reto de 21 días de esos otros alumnos entonces ellos se ponen un reto a 21 días lo que quieran saludable y yo les doy un organizador gráfico a mí me gustan mucho los organizadores gráficos porque como se me indica me parece que les ordenan si tú tienes un organizador donde ir poniendo y yo suelo comprometerme con ellos lo tengo en la cocina y a ver si cumplo para comprometerme con ellos con mi reto también cada día que los veo porque claro los veo a lo mejor dos veces a la semana pero ellos tienen que hacerlo sus 21 días ellos me van rellenando este es el de Pablo el de un alumno si puede ser con Visual Thinking mejor ¿vale? ellos van completando qué pasa cada día con su reto y si cada día lo han cumplido bueno pues hay días que no salió muy bien la cosa como tenemos ahí la marca parece que era salir a correr fumar menos ese era su reto saludable y les digo que tiene que ser un reto smart sabéis que el reto smart juega con las iniciales de smart inteligente y les doy otro organizador gráfico para que pongan el reto tiene que ser un reto que sea específico para decir a mí me gustaría correr a mí me gustaría uno comía mucha mayonesa no comer mayonesa a mí me gustaría no específico qué cuánto cómo con qué y cuánto todo eso nosotros lo apuntamos es como que firmamos un contratito y lo metemos todo en un bote y yo les digo que traigan un bote con 21 garbanzos esta idea se la debo a Ana Sánchez que es de Murcia y desde que me la contó me encanta es suya pero la tengo adoptada por si la queréis adoptar porque es muy chula yo les digo que traigan un bote con 21 garbanzos 21 garbanzos sí 21 garbanzos cada día que les veo le digo qué ha pasado con el reto cuéntame enséñame el organizador y pues en esta semana es que pues bien bien lo he hecho bien pues saca garbanzos tantos como días lo has cumplido a los 21 días el bote de garbanzos debería estar vacío ¿verdad? en mi clase quedan muchos garbanzos ahora a final de curso no todos cumplen el reto ni todos todos los días porque bueno sobre el papel todo se soporta bien pero luego la automotivación va decayendo entonces bueno este es el reto que yo les hago así como anécdota os lo cuento pero os cuento el que tenéis que hacer vosotros vamos a la obra y que tenemos una persona cansada necesitamos empresas saludables vamos a reutilizar los folios grandotes que cogisteis ayer en el taller de Pablo y vais a contar una propuesta de empresas saludables o de alumnos saludables lo voy a dejar un poquito abierto vuestra propuesta tiene que ser muy buena porque la vais a contar aquí solo vais a tener luego un minuto y yo voy con crono ¿vale? un minuto para contarla claro tú puedes tener tu propuesta aquí hay que dibujar tenéis rotuladores la dibujáis y luego se cuenta aquí ¿de acuerdo? secretario o secretaria que saque del sobre esto vais apuntando cada equipo y le vais a dar una puntuación porque luego vais a puntuar la mejor propuesta menos la vuestra para ver quiénes son las personas que siguen ganando insignia por tanto vais a poder dar tres dos y un punto secretario secretaria saca esta planilla y entre todo el grupo decidís según van exponiendo el que más os guste empezamos con SOF FM sale portavoz a explicar un minuto portaría el minuto ¿de acuerdo? SOF FM Sí SOF FM bueno con un poco la definición de la OMS lo hemos tenido meridianamente claro de nuestra empresa copió Google en temas saludables no, copió Google de nosotros a ver es una empresa saludable que para tener talento que trabaja saludables el trabajador saludable al incorporarse en la empresa dentro de una horquilla de flexibilidad horaria tiene antes de entrar en su puesto de trabajo tiene la posibilidad de realizar yoga o mindfulness para conectar de una forma diferente y una actitud diferente a la tarea del día luego en su desarrollo del trabajo tiene cada dos horas una tabla de ingenio postural pues para poder cambiar de postura poder descansar luego en otras actividades que la empresa le ofrece en cuanto a temas saludables ruta bueno nuestra empresa en primer lugar vamos a empezar cada día vamos a empezar cada día con un minuto dedicado a la prevención informando a los trabajadores o recordando acerca de los riesgos principales de asociados a su puesto de trabajo y información relativa por ejemplo a accidentes laborales o ausencia de accidentes de enfermedades laborales después vamos a llevar a cabo una serie de desayunos o brunch saludables donde vamos a fomentar el consumo de frutas de verduras principalmente zumo después vamos a tener una actividad llamada outdoor training que es para llevar o para manejo del estrés todas las actividades relativas con el mind footlet yoga paintball también actividades bueno para descargar el estrés y después vamos a tener fisioterapeuta y psicólogo ¿vale? para todo lo que es la gestión de las emociones también estrés y bueno este tipo de dolor muscular y finalmente tenemos una yo no me he enterado muy bien pero bueno se supone que estamos dentro incluidos dentro de una red de empresas muchas gracias hola a todos nosotros lo que hemos intentado es hacer una propuesta que sea real porque a todos nos gustan propuestas maravillosas pero no es fácil cumplirlas hemos comenzado por hacer un cuestionario a los trabajadores sobre los hábitos que tienen para saber cuáles son los hábitos negativos y dar propuestas para reducir esa negatividad por otra parte tenemos un área recreativa una habitación chiquitita donde en cualquier momento puedes echar una partida de ping pong y destensionarte un poquito en esa área recreativa vamos a tener unas frutas frescas agua infusiones y luego una máquina de vending saludable sugerimos a todos los trabajadores el uso de escaleras y participar en los equipos deportivos de las actividades deportivas de la empresa y por último ya sé que es difícil pero vamos a habilitar una especie de zona verde si no tenemos zona verde en el exterior en una habitación vamos a poner césped artificial alguna tumbona y relajarnos está dentro de lo que se puede hacer gracias nosotros hemos elegido un IES porque es diferente la empresa que sea saludable y nosotros como todos conocemos los IES hemos decidido hacer saludable el IES pero que es un IES saludable solo lo saben las personas que trabajan de manera que hemos creado un mecanismo por el cual se analiza la información las propuestas o los problemas que haya en el IES por parte de las personas ¿quién tiene que recoger y hacer ese análisis? el departamento de FOL es el más indicado para coger esa información por distintas vías buzón de sugerencias página web correo electrónico charlas informales en cualquier caso eso va a generar una cantidad de ideas enormes que habrá que filtrar porque el personal de los IES a veces es raro entonces en ese departamento o varios departamentos filtrarán esas ideas que se plasman en un plan de atención que pone a cabo el equipo directivo teniendo un IES saludable que trataremos de compartir y difundir con otros institutos ¿de acuerdo? una vez que lleguemos aquí controlamos que efectivamente nosotros hemos pensado en tres pilares fundamentales para una empresa que son los hábitos saludables la comunicación eficaz y la conciliación los hábitos saludables los conseguimos a través de un reconocimiento médico periódico que hacemos nuestros trabajadores les motivamos para que vayan en bicicleta al trabajo y les incentivamos por ello ¿vale? para que así fomentar la actividad física y también tenemos un comedor propio donde invitamos a nuestros trabajadores a comer y tener una dieta saludable luego tenemos una comunicación eficaz organizando equipos horizontales ¿vale? y flexibilidad horaria los equipos horizontales porque no hay un mando que diga lo que hay que hacer sino hay comunicación desde operarios a directivos la flexibilidad horaria porque los trabajadores pueden lo que es entrar en diferentes horarios para poder el tema de los hijos la guardería etcétera y luego tenemos una comunicación eficaz al igual que aquí en equipos horizontales vertical ¿vale? también de arriba la conciliación bueno en la flexibilidad horaria gracias bueno nuestra idea de empresa saludable Coleskill 2020 se basa en la idea de nuestra premisa es beautiful life para tener una beautiful life necesitamos tener una adecuada conciliación de nuestro trabajo con la vida familiar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones utilizando por ejemplo los círculos de calidad también vamos a insistir en unas adecuadas medidas de seguridad y salud laboral también vamos a tomar medidas vamos a ofrecer servicios y espacios de relaj dentro de la empresa para que los trabajadores pues hagan deporte o se relajen como una sala de mindfulness también creemos que otra manera muy importante de mantener la salud en la empresa es mediante una adecuada formación que los trabajadores sepan en todo momento que es lo que tienen que hacer formarlo adecuadamente de cara a una promoción adecuada gracias nosotros hemos pensado en hacer un código saludable para la empresa entonces lo primero tendría que haber un líder carismático que se encargue de llegar a cabo que se cumpla este código saludable y ese líder será carismático que lo elijan entre el propio grupo para eso una de las actividades que vamos a hacer es un taller de mindfulness y luego también vamos a ser importante el salario emocional en el que tendríamos en cuenta por ejemplo un gimnasio un horario flexible conciliación de la guardería y un catering de comida saludable y luego también tendríamos actividades de socialización que nos parece muy importante es un huerto ecológico donde la gente se pueda socializar y a la vez obtener productos que podemos dar a la gente de la empresa incluso de otras empresas y también por ejemplo formación en las últimas tecnologías del sector un premio a las sugerencias llevadas a cabo en la empresa saludable y también zonas de juego didácticos y de entretenimiento gracias somos las representantes del comité de transformación de centros saludables hemos elaborado una app en la que basada en las tres patas que tiene el concepto de salud la parte social la parte mental y la parte física en esa app aparece una serie de actividades que son las que habéis ido enumerando todos vosotros y vosotras en la que por realizar diferentes actividades te va dando puntos que a lo largo del trimestre siempre que realices actividades en cada uno de los tres sectores podrás canjearlos por diferentes premios que se pueden ofrecer en nuestro instituto o en aquellos institutos que decidan participar en nuestra experiencia muchas gracias bueno buenos días a todo el mundo hemos decidido que vamos a crear la liga nacional del employer branding ¿en qué va a consistir? básicamente vamos a vincular a la dirección de las empresas en que compitan entre ellas por conseguir ser las más interesantes para los potenciales candidatos para eso vamos a repartir nuestro trabajo en estas cinco áreas y vamos a proponer medidas que cada una de las empresas podrá tomar pero también mejorar y gracias a eso irán ganando puntos y al final veremos quién ha ganado esa liga pues a ver estas cinco categorías son la creación de un lounge que es un espacio donde los trabajadores y trabajadoras pueden tener charlas informales y reuniones organizar encuentros y demás un gimnasio que sea gratuito y que organice también torneos entre los trabajadores y trabajadoras además habrá a disposición una psicóloga y una nutricionista a demanda para lo que necesiten habrá un comedor kilómetro cero con un huerto ecológico de proximidad donde se abastecerán productos orgánicos y se harán dietas equilibradas y finalmente habrá cursos de alimentación saludable gracias siguiente competencia a desarrollar sería criterio y toma de decisiones ahora os toca tomar decisiones tomarlas bien para ello voy a necesitar para este reto a dos personas del equipo serán el controlador y el embajador o embajadora controlador controladora esperad un momentito os doy las instrucciones dentro de vuestro sobre hay tres gómez que tienen tres dos uno embajador o embajadora va a puntuar un tres el que más les ha gustado un dos el de medio un uno el que menos y la persona controladora va a estar delante de su cartel para controlar sumará los puntos me dará el resultado y los que tengan más puntuación habrán ganado seguimos avanzando en el desarrollo de competencias ahora nos toca pensamiento crítico siguiente habilidad que nuestros alumnos tendrían que desarrollar para eso es muy importante porque en este mundo de intoxicación tenemos una sobreabundancia de información nos sentimos abrumados con tanta información que recibimos tanto que es como buscar información en internet es como querer beber agua ¿vale? de una boca de incendio esto es lo que pasa en un minuto en 2019 en internet inabarcable para eso lo que tenemos que ayudar en nuestros alumnos es que sean ciudadanos ya no solo estudiantes ciudadanos críticos ¿cómo? ¿cómo saber gestionar información? ¿cómo buscar eficientemente? ¿y cómo conocer el buen uso de los motores de búsqueda de redes sociales? todo esto está relacionado con ser content curator no sé si conocéis el término ser buenos curadores de contenidos saber buscar filtrar y utilizar correctamente esa información todo eso es una competencia que creo que también nos habló Pablo de este término de lo que es nuestro entorno personal de aprendizaje yo el día que descubrí mi entorno personal de aprendizaje y supe cómo enriquecerlo creo que me ayudó bastante a saber cómo seguir creciendo y cómo seguir aprendiendo en este mundo que parece que nunca acabamos de aprender el pleno es nada más que el conjunto de herramientas fuentes de información y conexiones que cada persona utiliza de manera habitual para aprender esta es la definición que dan Jordi Adel y Linda Castañeda que en nuestro país son los abanderados de esta terminología es algo que me gusta mucho hablar con mis alumnos para que si yo tengo un pleno ayudarles a que ellos sepan construir el suyo porque una de las competencias que van a tener que desarrollar es la del aprendizaje a lo largo de la vida porque hoy más que nunca si no siguen aprendiendo no tienen nada hecho y aparte saber ser bueno porque todos tenemos un pleno ¿vale? la tecnología ha venido a enriquecer nuestro entorno personal de aprendizaje aprendemos sobre todo de manera tecnológica pero ojo con el aprendizaje tecnológico esa es una charla que a mí me gusta darles que es la de la identidad y la huella digital el día que hablo de identidad y huella digital se privatizan muchos perfiles en las redes ¿vale? empiezan a cerrar porque ellos piensan que es una especie de whatsapp ampliado no sé cómo decirlo que piensan que solo ven sus amigos y a veces ponen cosas bastante inadecuadas que podría haber cualquiera ¿no? según el último informe Infoempleo Adeco la mayoría de los electores de personal como un 84% buscan en las redes sociales a sus candidatos y de ellos dicen un 81% que un candidato con buenas intervenciones en la red tiene muchas más posibilidades de ser contratado por tanto les hago que se googlen ¿verdad? que practiquen el Ego Surfing que se llama y ellos mismos empiezan a darse cuenta de esto no debería yo haberlo puesto así de esa manera o sea que creo que también es una formación bastante necesaria en nuestros alumnos sobre todo porque es un aprendizaje social y que nuestra huella digital que todos tenemos identidad digital lo importante es que sepamos gestionar nuestra identidad digital ahí está la clave porque los datos de la red no se borran ni permanecen y aparte es una identidad que creas tú y que crean otros de ti no solo tú subes fotos no solo tú haces comentarios porque vivimos en un entorno y esto es genial porque tenemos un aprendizaje social fantástico pero puede tener sus dificultades si no sabemos hacerlo por tanto ayudemos a nuestros alumnos porque la competencia digital del alumnado es un derecho si para ellos es un derecho diríamos que para nosotros puede ser una obligación el educarles en que sepan la competencia digital no solo son nativos digitales sino que intentemos que no sean huérfanos digitales los padres no saben los profesores no saben y ellos a la deriva como kamikazes comparten en las redes cosas que no deben bueno ante esto vamos a hacer esto es un juego ¿vale? esto va a ser un juego que vamos a hacer verdad o fe vamos a hacer este juego para ello necesito que una persona del equipo voy a decir yo quien va a ser el investigador investigadora quien tenga ese rol que tenga un móvil que le vayan los datos ¿vale? si no que cambie su rol vais a entrar en una aplicación que yo os diga el resto le puede ayudar lo que pasa que vamos a tener solo un móvil por equipo porque solo voy a tener seis concursantes nueve concursantes perdón vais a entrar en nearpod.com en nearpod.com y vais a poner este código ¿verdad o fe? como no estéis muy atentos ir mirando el móvil porque en el móvil veis que la pantalla según la paso yo os va pasando en el móvil ¿verdad? yo esta aplicación la utilizo cuando quiero hacer una clase interactiva con ellos por ejemplo la uso mucho en jornada de trabajo como es una cosa como muy teórica juego con ellos ellos van viendo en su teléfono el tema de jornada y yo les voy lanzando preguntas antes de explicar como ellos van viéndolo jugamos a ¿cuántos días de vacaciones? ¿cuántos días? y al final se enganchan porque es como un juego y van viendo la lección y lo que se ha mirado un móvil les encanta entonces ese día los tengo como muy enganchados a la actividad con una cosa que no me resultaba mejor de otra manera bueno primera pregunta ¿verdad o feis? descubren arsénico en el café voten por favor ¿verdad? muy bien la siguiente competencia sería la de creatividad bueno igual que visteis ayer con Pablo a mí también me gusta hacer técnicas de creatividad en clase una muy habitual son los seis hombres para pensar los que lo hicisteis lo visteis lo interesante que es ponerte un sombrero aquí están mis chicos y simplemente te metes en el rol que tiene tu sombrero y lo haces también participo en un proyecto no sé si conocéis que se llama la cadena de la creatividad es un proyecto en el que participamos 21 centros de toda España en el que tú participas con tus alumnos sea la familia profesional que sea y te comprometes a dar ideas de negocio a otro ciclo de otro centro diferente que no tiene nada que ver con el tuyo es una idea de Marta Roldán de Toledo una idea fantástica que yo he aprendido muchísimo con este reto porque los de madera prototipan para infantil los de infantil para óptica los de óptica para automoción y con esta cadena de favores emprendedores te ayuda a salirte de tu zona de confort y a pensar en un producto para un sector que ni tan siquiera conocías ni te habías imaginado y ayuda a que los chicos desarrollen mucho la creatividad aquí están mis alumnos trabajando en esa idea tenemos todo compartido en Retolab que es un blog que amablemente ha abierto Daniela Jimeno profesora de FOL de Valencia a disposición de todos los profesores de FOL que queramos compartir nuestros retos podemos compartirlos para todo el mundo ahí os invito también a que conozcáis la página en Retolab este es uno de mis alumnos claro para salvar las distancias entre unos y otros tenemos que utilizar la tecnología no podemos ir a nosotros nos tocó rototipar para Laura Ferri en Valencia no podíamos ir hasta Valencia tienes que mandar un vídeo ellos te dan el feedback en Padlet en una herramienta que teníamos todos compartida estas son algunas ideas que hicieron este año una de las ideas la hemos llevado a la realidad al final nos la ha financiado la Universidad de Salamanca y la hemos hecho real porque queríamos hacerlo tangible y no solo dejarlo en papel me gustaría contarlo más adelante estas son otras ideas de este año muy interesantes todas pero real solo hicimos una y este es un mapa que hizo Esther Fo la autora del blog Tiempos Modernos donde estamos todos los centros picados que participamos en este proyecto en la cadena de creatividad de este curso y yo tengo más experiencias con retos creativos que os comento que estaréis muchos de vosotros que es el reto de los 5 euros es muy interesante tú les das un capital semilla de 5 euros y que ellos en dos horas intenten rentabilizar ese tiempo lo máximo y luego tienen tres minutos para compartirlo en el aula con sus compañeros bueno pues ellos la última que hicieron es que son de electrónica saben programar muy bien en Arduino que Sabina se hizo un curso pues hicieron una campaña de publicidad en el centro y bueno profesores, alumnos se les llenó el aula de gente que todos querían recibir el curso que ellos daban ellos montaron toda la campaña ellos impartieron el curso y salió muy bien ganamos un dinero y siempre que ganan dinero con todos los retos siempre buscamos una ONG a la que donar ese dinero y bueno es una experiencia muy interesante para ellos desde el punto de vista emprendedor y creativo me gusta mucho lo que veis el aprendizaje por retos nunca sé cómo va a terminar la cosa yo solo les lanzo el reto y lo dejo en sus manos para que encuentren la mejor manera de resolver ese reto hay otro reto que les hago este es el primer reto que hago el día de Empresa Iniciativa Emprendedora que se llama mi centro con ojos de emprendedor en este reto como yo les digo tienen que entrar en el centro con una mirada distinta mirada de emprendedores entonces el centro va a estar lleno de códigos QR este es un alumno mío escaneando uno de los códigos y lo que tienen que hacer es escanear el código y proponer soluciones a ese espacio del centro con ojos de emprendedor que no se nos había planteado por ejemplo esta es la torre del centro y es ¿qué otro uso le darías a esta torre? el centro es un antiguo teologado una torre que ya no tiene sentido ahora mismo para nosotros es un simulador de trabajos verticales donde los alumnos alumnos que necesitan hacer prácticas de riesgo en altura porque se lo piden las empresas sobre todo en electricidad con una empresa externa se pueden formar yo les digo que siempre que me dan una propuesta intento implementarla por ejemplo de aquí surgió el proyecto mentor porque ellos decían que primero se encontraban un poco perdidos entonces el proyecto mentor lo que hace es que une a los alumnos de segundo y de primero y cada alumno tiene un mentor los solemos reunir al final de cada trimestre siempre en la hora antes del recreo por si luego quieren seguir hablando tomando un café en el recreo lo que sea y luego los proyectos de segundo en grado superior entran a verlos los alumnos de primero y también a conocer las prácticas y se crea un vínculo se dan los teléfonos entre el mentor y el alumno de primero que acaba de llegar y se cuentan todas esas cosas que a un alumno le gustaría conocer esa fue una propuesta suya me hacen muchas propuestas y yo les digo que siempre que puedo intento implementarlas mi aula también es diferente es muy agradable de entrar con colores las sillas todo intento porque era otra propuesta suya querían un espacio diferente para trabajar o sea que también hay un compromiso por mi parte para intentar implementar ya que ellos dan las ideas y bueno la actividad esta es la rúbrica de evaluación de mi centro con ojos de emprendedor porque todas las actividades luego tienen que ser evaluadas y el reto sería pero es que andamos muy muy injustos de tiempo si nos da tiempo os voy a contar unas cosas más y os cuento cómo sería esta actividad ¿vale? aunque no la vayamos a hacer es ser creativos es mi especialidad con ojos de emprendedor con el pasillo de fuera hay códigos QR luego los vemos ¿vale? esos códigos QR vosotros los vais a escanear no vamos a salir a escanearlos porque quedan muy poco tiempo pero os cuento lo que decían esos códigos el primero era alguna idea para no escuchar esta frase en nuestro alumnado yo cuando vi este meme me quedé Paul si vas a hacer FP tú también odiarás esta asignatura ¿me parecía? y en foros de alumno que me metí para verlo os pedía con esa resolución creativa de nuestra especialidad vamos a dar soluciones innovadoras esta frase jamás un alumno no hay que ser Paul me encanta como creo que que nosotros la vivimos así ¿no? creo que es una especialidad apasionante y nuestras cosas pueden ser apasionantes crear experiencias de aprendizaje la siguiente era ¿qué propuestas hacemos a las administraciones respecto a Paul? ¿qué nos gustaría que la administración hiciera a favor de nuestra especialidad o nosotros con ellos colaborar administración docente? la tercera pregunta que es la tercera pata ¿cómo mejorar nuestra relación en el centro con el resto de familias profesionales? cada uno las que tenga en el centro bueno los códigos están fuera hay tres retos tener las fichas en el sobre y esa propuesta la podemos seguir haciendo aunque ahora mismo no la vamos a hacer porque yo voy a avanzar un poquito la siguiente era inteligencia emocional ¿cómo desarrollar esta competencia? la competencia de inteligencia emocional que es la capacidad de entender tus propias emociones y las emociones del resto bueno yo lo hago a través del cine el cine es una manera que nos mete la realidad en el aula o la realidad en casa porque se la suelo mandar para casa por falta de tiempo se llama una clase de película el desarrollo de habilidades sociales a través del cine y a través de las películas o de los cortos que también son una herramienta buenísima que utilizaremos todos ¿cómo poder tratar esas habilidades? poner en boca de otros de otros personajes y nosotros poder analizarlo me gustan mucho también las rutinas de pensamiento las utilizo mucho con un organizador por ejemplo yo les mando un corto y hacen la rutina veo, pienso, me pregunto las rutinas de pensamiento me resultan fenomenal también la KWL cuando vamos a hacer algo que sé que quiero saber que he aprendido utilizamos rutinas de pensamiento para analizar cultura de pensamiento pensamiento crítico volvemos a poner en valor las competencias 4.0 y la actividad que usted ponía era esta ponen sus zapatos tenéis que pasar con fichas todos tenéis fichas de bien hecho que era ¿cómo motivar a mis compañeros? pasaríais por los equipos y le diríais algo que habéis visto bien de estos días de ese equipo o de esta sesión y esto cuando se lo hago a los alumnos las tarjetas de bien hecho hay veces que no saben qué poner se les ocurren cosas de crítica y a veces nos cuesta conseguir cosas de halago oye qué bien has hecho no sé qué y luego se sienten fenomenal y los que reciben las tarjetas de bien hecho imaginaos cómo se sienten cuando alguien les agradece algo que han hecho bien o se lo reconoce bueno pues estas tarjetitas también están en el sobre orientación al servicio que quería contaroslo todo bueno yo creo que la educación sirve para esto para estar al servicio del cambio de la sociedad del cambio que queremos sino para qué sirve la educación el aprendizaje servicio a mí me gusta mucho el aprendizaje servicio esta es una frase de Juanjo Vergara que me encanta puede ser que eduquemos para profesiones que no existen pero educamos para un mundo que sí existe es decir que yo no sé en qué trabajarán dentro de 20 años pero sé el mundo que hay hoy y sé cómo con la educación mis alumnos pueden transformar o ayudar dentro de sus posibilidades a transformar ese entorno algunos proyectos que hacemos de aprendizaje servicio bueno si hay competencias 4.0 tendrá que haber también valores 4.0 y esta es la idea que os decía que se había convertido en realidad esa idea de la cadena de la creatividad que se llama enlazados nosotros lo presentamos a una propuesta de la Universidad Pontificia de Salamanca que consiste en un dispositivo que han fabricado mis alumnos en el que une a través de los asistentes por voz en el hogar de los Google Home o de Alexa y tú le preguntas una persona invidente le pregunta al asistente por voz en el hogar Alexa ¿dónde están mis llaves? y por unas tarjetas RFID y unas conexiones que ellos han hecho con el desarrollo de la tecnología emitiría una señal de localización para que la persona invidente pueda localizar su objeto en el hogar o en el trabajo este ha sido el desarrollo ellos han hecho el prototipo y lo han presentado en un proyecto que nos han financiado para hacerlo otro proyecto que llevan a cabo hace ya un par de años era Electro Teacher Electro Teacher es otro proyecto que hicimos con un centro de educación especial de allí en el que nos dimos cuenta que la tecnología que llega a los centros de educación especial era la misma que llegaba a nuestro centro y quizás esos niños son diferentes por sus necesidades motóricas de habla algunos no se movían no hablaban y lo que hicieron mis alumnos siempre vamos a visitar a los clientes nos pasamos una mañana con los niños con las profesoras y profesores allí en el centro y les prototiparon ellos iban con una idea y esto es la flexibilidad cognitiva cuando llegaron vieron que no valía nada íbamos con un catálogo de soluciones no pasó nada flexibilidad cognitiva ellos empezaron a prototipar y utilizando Arduino y sus otras herramientas pues al final hicieron un dispositivo iba todo en un tupper transparente lo llamaban electrónica de tupper que iba y venía al centro para que los niños probaran si eso les gustaba al final lo hicieron en cajas impresión 3D tenemos impresión 3D imprimieron las cajas y todo iba dentro bueno ellos al final hicieron botones para que los niños pudieran pulsar el ratón no les valía sino sus botonaduras eran mucho más cómodas hicieron una tecnología bluetooth luz por todo el aula no hacía falta desplazarse hasta el ordenador del aula y no podían hablar y a través de pictogramas le hicieron una acción personalizada a cada niño que daba los buenos días y otra serie de actividades luego gracias a este proyecto el servicio bueno hay un comité en nuestro ayuntamiento de atención a la discapacidad estuvo durante un tiempo reuniéndose con ellos para dar ideas a algunas organizaciones este fue otro proyecto el otro teacher de aprendizaje servicio bueno también como lo compartimos en las redes llamó la atención del profesor Márquez Ordóñez muy especialista en discapacidad hizo una videoconferencia con mis alumnos desde el aula preguntándoles el dispositivo y todo para explicarle bien cómo funcionaba aquello WeGo siempre los llevamos a hackatones hackatones sabéis que son encuentros tecnológicos que se encierran un fin de semana intentan desarrollar en ese fin de semana una solución tecnológica y si pueden ser con un valor social mucho mejor los llevamos al hackatón de la universidad y con otro equipo que había allí desarrollaron WeGo estas son las impresoras 3D que se las llevaban los chicos siempre van con sus impresoras y allí se pusieron a imprimir WeGo era una pulsera para dar las rutas más adecuadas para moverse a las personas con movilidad reducida por la ciudad bueno ganaron el hackatón fenomenal lo presentamos entonces a la startup ganaron y eso les permitió irse hasta Berlín imaginaros que experiencia para ellos a compartir con otra gente ya de toda Europa soluciones para los refugiados en Siria blockchain y otro tipo de cosas que había allí propuestas y bueno eso era lo que os quería decir del aprendizaje servicio remato lo del aprendizaje servicio creo que es una propuesta muy interesante es hacer el ABP que hacemos siempre los proyectos que hacemos en clase darles un contenido social es darle una vuelta de tuerca buscar a alguien buscar una necesidad social que necesite ser resuelta y poner nuestros conocimientos al servicio de la sociedad en la competencia de negociación aquí vamos a servirnos un poquito de lo que habíamos visto antes teníamos un candado digital ¿vale? me gustan los skate room también aunque sea hacer pequeñas cositas esto es un candado digital para un skate room y aquí lo que teníais unos equipos dentro de los sobres los miraréis son sobres verdes que tenía la insignia dentro de negociación el reto es tú tienes el código yo tengo el enigma unos teníais una frase y otros teníais el código tenéis que negociar entre los equipos para que os dejaran escanear el código al que solo tenía el enigma para que os dieran la pista de la clave a los otros luego lo abriremos y la clave era la frase de Juanjo Vergara la clave es pues si queréis luego escanear y abrir aprendizaje servicio todo en minúsculas y abriríais el candado digital que os permitiría abrir el sobre para coger la insignia son muy divertidos los skate room yo los he hecho con prevención de riesgos y os digo una página donde podéis el candado digital se genera automáticamente Breakout Edu agradezco a los profesores que esto lo ponen a disposición de todo el mundo tú metes allí lo que quieras y te sale un cifrado César un cifrado de rejilla un cifrado con gafas en rojo se llama Breakout Edu Breakout Edu lo hacen dos profesores uno es el de learning legendario Breakout porque en lugar de skate room Breakout Edu bueno mi inglés Edu y ahí podéis trastear en el blog y os sugieren muchas herramientas para el desarrollo de skate room educativos y la última competencia la flexibilidad cognitiva tan importante hoy bueno ¿cómo tenemos que hacer flexibilidad cognitiva? bueno pues de muchas maneras los chavales míos que os dije que habían hecho ese prototipo que luego no les valía nada pues cambiar cambiar sobre la marcha Lean Startup ¿no? pivotar que es la flexibilidad cognitiva la capacidad de nuestro cerebro para adaptar nuestra conducta y pensamiento a situaciones novedosas cambiantes o inesperadas dentro de otro proyecto en el que participo que a lo mejor conocéis que es Selfie Emprendedor Selfie Emprendedor Isabel González de Madrid Fernández de Vera de Asturias y yo misma empezamos hace cinco años con una propuesta que era muy sencilla que era haz una entrevista a un emprendedor hazte una foto con él un selfie y súbela a un blog y las tres decidimos vamos a hacer un blog y así yo veo lo que tú haces yo veo lo que dice el tuyo y así empezó la cosa como una cosa muy sencilla pero que nos servía gracias a esta comunidad de FOL tan impresionante que tenemos y esta conexión informal pero que a nosotros nos resulta porque es un aprendizaje informal pero es un aprendizaje cinco años después cuatro años después somos más de 80 profesores los que estamos participando en Selfie Emprendedor y hay compartidas 3.400 historias emprendedoras porque hay 3.400 alumnos que ya han participado en esta experiencia y os invito a sumaros el año que viene que nos encantaría seguir sumando experiencias emprendedoras bueno pues dentro de este proyecto hay un apartado que se llama Selfie Emprendeerrores Selfie Emprendeerrores va de esto de flexibilidad cognitiva aprender en boca de otros en emprendedores de su experiencia de cosas que no les fueron tan bien pero de las cuales aprendieron a veces gano y otras veces aprendo y es eso los Selfie Emprendeerrores nos sirven para aprender de ahí un apartado en el blog de Selfie Emprendedores que pueden estar compartidos que también os invito a que compartáis no solo historias de éxito sino historias no digamos de fracaso sino historias de aprendizaje y esta sería mi propuesta de las 10 competencias para nuestro mapa emprendedor no sé al final quién ha tenido las mayores insignias hacemos recuento aunque la cosa ha quedado como a medias yo sabía que iba a ser muy largo hacerlo todo porque somos nueve equipos y nueve equipos trabajando es mucha cosa os recomiendo un documental que a lo mejor hemos visto todos pero por si acaso hay alguien que no lo ha visto muy recomendable tiene dos partes es de la fundación COTEC la fundación se encarga de la innovación del observatorio de innovación en nuestro país que es esta mi empleo mi futuro da las claves de hacia dónde vamos de las competencias que se van a necesitar de cómo esto va a ir resolviéndose adelante los profes de FOL tenemos que ir por delante sabiendo y conociendo ese futuro os lo recomiendo por si alguien no le ha echado un vistazo está en Youtube lo encontráis muy sencillo y voy a terminar con una frase de Jorge Arevalo que dice se puede estar bien formado para poder hacer o estar preparado para saber hacer eso es el talento muchas gracias muchas gracias aplausos